Mujer y la ceja de ti Tienes cierto parecido Si tú lo la clavas bien Se te vuela donde el vecino Clávala, 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 clávala bien Clávala, 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 clávala bien Oigan, le doy un consejo Dele cariño a su vieja Porque le puede pasar Lo que le pasó a la ceja Que si no está bien clavada Viene el viejo y se la lleva Que si no está bien clavada Viene el viejo y se la lleva Clávala, 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 clávala bien Clávala, 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 clávala bien Allá a la ceja Clávala, clávala bien Y a tu mujer Clávala, clávala bien Allá a tu novia Clávala, clávala bien O se te vuela donde el vecino La mujer y la ceja de ti Tienes cierto parecido Si tú no la clávala bien Se te vuela donde el vecino La mujer y la ceja de ti Tienes cierto parecido Si tú no la clávala bien Se te vuela donde el vecino Clávala, 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 clávala bien Clávala, 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 clávala bien Hoy dale un consejo, dele cariño a su vieja Porque le puede pasar lo que le pasó a la teja Que si no está bien clavada, viene el viejo y se la lleva Que si no está bien clavada, viene el viejo y se la lleva Clávala, 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 clávala bien Clávala, 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 clávala bien Allá a la teja Y a tu mujer, y a tu novia, o se te vuela donde el vecino Busca a tu vieja, como a la teja, dale cariño y trata la piel Si no la clave, ya se le vuela, otro la clave y no la vuelve a ver Busca a tu vieja, como a la teja, dale cariño y trata la piel Si no la clave, ya se le vuela, otro la clave y no la vuelve a ver Por eso Clava la 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 vieja Como a la clave, ya se le vuela, otra la clava la clava la clava la clave y no la lave in Gracias por ver el video.